Nacho, esta casa que hemos construido se ve muy bien. Creo que es la casa más bonita que hemos construido nunca. Estoy muy contento, Nacho. Me encanta cómo nos ha quedado. Es preciosa. Pero, Dagar, gírate. ¿Qué es eso de allí detrás? Nacho, no estarás intentando asustarme, ¿no? Gírate, Dagar, hay un creeper. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es eso de ahí? No estaba cuando construimos la casa. ¿Qué raro es eso? Es una cabeza de creeper gigante. Nacho, ¿deberíamos de acercarnos hacia ella? No lo sé, yo tengo miedo. Vamos a acercarnos a ver si averiguamos qué es esta cosa. A lo mejor no es nada ofensivo y simplemente es una construcción aleatoria. No tiene pinta de ser aleatoria, está perfectamente construido. Sí, la verdad que es un poco extraño, Nacho. Espero que no aparezca nada adentro. ¿Te atreves a entrar? ¿Y por dónde se entra? Porque no tiene ningún tipo de entrada. ¡Has conseguido entrar por ahí! ¡Es invisible! Es una entrada secreta. ¡Hala, Nacho! ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué raro, ¿no? Mira, es como que no tiene mucha cosa adentro excepto este cristal y una cría de creeper mutante. ¡Oh, no, Nacho! ¿Es un creeper mutante lo que va a salir de aquí? ¡No, debemos de irnos de aquí! ¡No vaya a ser que salga ahora! Nacho, me dan mucho miedo los creepers. ¡Los odio mucho! ¡Suelen explotar y nos destruirán la casa! ¡Tenemos que construir muchas defensas para que no nos ataque! ¡Lo veo bien, Nacho! ¡Vamos a nuestra casa! Nacho, para reforzar la seguridad de la casa, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las puertas. Estas puertas de madera se ven muy débiles y tenemos que colocar unas mejores. Por ejemplo, vamos a poner estas puertas de aquí. Y para abrirlas será necesario una llave. Y la llave van a ser nuestros ojos. Cuando nosotros las miremos, podremos abrirlas. ¡Se ve increíble, Nacho! ¡Wow! Tecnología de última generación, pero a mí no me deja. Solo es si lo miras tú. Así es, Nacho. Si yo lo miro, podremos entrar. ¡Perfecto! Y para poder salir, vamos a colocar aquí dentro un botón. Hay que salir muy rápido porque se cierra. ¡Lagar, pero yo también quiero entrar! Bueno, vale, Nacho. Te dejo que coloques también tu escáner de ojos. ¡Y ahí está! ¡Es mi skin! ¡Puedo abrir la puerta con los ojos! ¡Perfecto, Nacho! Así podemos entrar los dos a nuestra casa. Pero, Nacho, sigue habiendo algo que no me convence en esta casa. Y es los materiales que hemos utilizado. Un creeper nos lo puede explotar en un segundo. Así que tendremos que reforzarlo con obsidiana y piedra. ¿Qué te parece? Estos materiales eran mucho más difíciles para los creepers para romper. Sí, así podemos sobrevivir. ¡Vamos, Nacho! A ver quién lo pone más rápido. Hay que cambiar estos bloques de madera por obsidiana porque así van a hacer la estructura. Y vamos a cambiar las partes blancas que hemos utilizado. ¡Nieve con piedra! ¡Hay que construir la casa mega reportada! Va a ser así la casa más segura de todo Minecraft, Nacho. Yo viviría aquí. También vamos a cambiar estas vallas de la entrada por muros de roca. Así se me va a ver mucho más fuerte la estructura. ¡Mira, Nacho! ¡Está quedando increíble nuestra casa! ¡Estoy muy orgulloso! ¡Se ve súper segura desde lejos! Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar todo el techo de madera por escaleras de piedra. ¡Vamos, Nacho! ¡A ver quién gana! ¡Nos queda ya esta última línea! ¡Voy a ganar yo! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡No es bien! ¡Se ve la casa ahora! ¡Fíjate! ¡Ningún creeper podrá con nosotros! Bueno, Nacho, se nos ha olvidado cambiar estas vallas de aquí. Vamos a colocar muro para ser más resistentes aún. ¡Es el último detalle de todos! ¡Ningún creeper podrá con esto, Nacho! Después de hacer esto, Nacho, vamos a hacer un increíble foso de lava. Creo que está bien hacerlo por aquí. Así que, Nacho, vamos a rodear toda la casa. ¡Y a ver quién acaba antes! ¡Corre! ¡Vamos, Nacho, que te voy ganando! ¡Yo siempre rompo los bloques más rápido que tú! ¡Vamos! ¡Eso es mentira! ¡Vamos, Nacho! ¡Me queda muy poco para ganarte! ¡No, no, no! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡No puede ser! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! ¡Hay que rellenarlo todo de lava ahora! ¡Vamos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Sí! ¡Ha quedado perfecto, Nacho! Nacho, esto no va a ser suficiente para cubrirnos de un creeper. Ya que los creepers explotan. ¿Y sabes qué va muy bien contra las explosiones? El agua. Así que vamos a hacer un foso secundario de agua. Es la primera vez que hacemos esto, Nacho. Así que va a quedar increíble para sobrevivir contra los creepers y todo lo que venga. Esta va a ser la casa más segura, Nacho. Me lo he planteado y lo vamos a hacer así. ¡Y ahora, Nacho, a rellenarlo todo de agua! ¡Cuidado que no te equivoques si lo eches a la lava! ¡No, porque destruiríamos nuestro lago del avantero! ¡Sí, volví a ganar! ¡No, otra vez, no! ¡Dagar, eres muy rápido! Fíjate, Nacho, cómo se ve de increíble. Se ve súper segura nuestra casa. La verdad que sí, este doble lago nos va a ayudar un montón. Nacho, deberíamos ahora de construir un puente increíble aquí. Pero antes de eso, quiero ver cómo va el creeper. Espero que no haya crecido mucho. La verdad que me dan mucho miedo los creepers. ¡Nacho! ¿Qué pasa, Dagar? ¡Es gigante el creeper! ¡Míralo, ha crecido muchísimo! ¡Es verdad, antes era mucho más pequeño! ¡Eso es que está creciendo! ¡Vámonos, corre! Tenemos que seguir construyendo nuestra casa. Tenemos que ser muy rápidos antes de que salga de ahí. Sí, porque entre que más grande sea, más explosionará. Genial, Nacho. Pues para hacer el puente, vamos a hacerlo por aquí para que quede muy bonito. Y atento, porque se me ha ocurrido hacerlo con losas al lado. Y como es un puente bastante largo, tiene que ser muy, pero que muy cómodo de andar. Mira, así va perfecto. ¡Nunca habíamos hecho un puente tan largo! ¡Sí, Nacho! ¡Ha quedado increíble! Ahora vamos a colocar la estructura para que el puente no se caiga, Nacho. Imagínate que se cae cuando estamos escapando del creeper. No queremos eso. Y además el creeper es muy grande. Como caiga por aquí. ¡Uy! ¡Va a explotar en la lava! Sí, que explote en la lava o en el agua. Así habrá muy pocos daños que reparar. Mira, queda perfecto nuestro puente. Es increíble. ¡Qué chulo! Ahora, Nacho, tenemos que hacer una estructura para colocar una valla de rayos lásers. Así que a ver quién gana. A ver quién llega antes al otro lado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Me encantan los láseres! ¡Son súper mortales! ¡A mí lo que me encanta es ganarte, Nacho! ¡Y lo voy a volver a conseguir! ¡No! ¡No! ¡Otra vez de nuevo! ¡Siempre me ganas, Dagan! ¡No me lo puedo creer, Nacho! ¡Estoy siendo muy rápido hoy! Para que quede mucho más bonito, voy a colocar toda la capa de hierro abajo para que así puedan estar los láseres bien sujetos, ya que si no en la tierra se podrán hundir. ¡Fíjate! ¡Así se ve perfecto! ¡Qué increíble es! ¡Wow! Creo que es una de las protecciones más épicas que hemos hecho. Ahora, Nacho, es hora de poner nuestros láseres. Así que, ¿estás preparado? Esto va a ser muy bonito. Hay que poner el panel abajo y luego hay que poner el láser arriba para conectarlo. Yo por eso primero voy a colocar todos los paneles debajo y luego en todos los láseres arriba. Y ahora solo tenemos que ir colocando todos los láseres. ¡Qué bonito se ve con la lava y el agua, Nacho! ¿Cómo no se nos ha ocurrido nunca hacer antes esto? ¡Oh, no! Nacho está yendo mucho más rápido que yo. Tengo que darme mucha prisa. No quiero que me gane esta vez. Yo soy experto en poner láseres. Llevo ya muchas casas. ¡No, no, no puede ser! ¡Nacho me va a ganar! ¡Tengo que darme mucha prisa! ¡No quiero que me gane! ¡Sí! ¡Por fin te gano en algo! ¡No! ¡Me ganó Nacho! ¡Muy bien jugado, Nacho! Esta vez ganaste tú. ¡Se ve súper bien la protección! Nacho, lo que me preocupa de esta casa es que hemos hecho una estructura muy poderosa y muy difícil de romper, pero los cristales siguen siendo normales. Si el creeper explota, pueden romperse. Y si nos caen los cristales encima, nos pueden hacer mucho daño. Así es, Nacho. Por eso tenemos que colocar unos cristales reforzados. Además, vamos a poner unos cristales tintados para que el creeper no nos pueda ver desde fuera. Así que vamos a sustituirlos. Con estos cristales, el creeper no nos explotará nada. Son cristales irrompibles. ¡Guau, Nacho! ¡Mira la casa! Ahora aparece otra cosa más poderosa. Es súper distinta a como era antes. Nacho, ahora sígueme dentro de nuestra casa porque tenemos que hacer una cosa muy épica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdas nuestra planta de arriba? Vamos a hacernos una armadura automática, Nacho. Creo que aquí puede ser el sitio perfecto. Así que lo que tenemos que hacer es colocar unos dispensadores de esta forma y una valla de roble en el centro. Y ahora es rellenar todos los dispensadores con armaduras, manzanas y todos los objetos chetados, Nacho. ¿Qué vas a poner dentro de los dispensadores? Pues voy a poner una armadura de diamante, una espada de diamante y tú vas a poner las manzanas doradas que tienes en tu inventario, Nacho. No te las guardes solo para ti. Vale, las tendré que poner. Y aquí colocamos las botas, que es lo único que nos faltaría. Y ya está, Nacho. Ahora, cada vez que queramos equiparnos, venimos aquí rápido y nos chetamos. Increíble. Yo quiero ver si funciona, Dagar. Yo quiero ver si funciona. ¡Oh, sí! Pues claro que funciona, Nacho. Lo hemos hecho perfecto. Pero, Dagar, no podemos estar tranquilos. Debemos de ver cómo va nuestro creeper. Sí, Nacho. Tenemos que ver si ha crecido más porque puede ser que explote en cualquier momento. Y no quiero que no se explote nada. Parece que ha crecido muchísimo, Nacho. ¡Hola! ¡Es gigante! ¡Se va a salir del cristal! Sí, cuidado porque cuando explote el cristal posiblemente ya se haya hecho muy, pero que muy grande. Vámonos de aquí, Nacho. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser un sistema de disparo automático porque hay que ser muy precavido con los creepers. A los creepers las cargas de fuego no les hacen tanto daño, así que esta vez vamos a utilizar flechas. ¡Sí! Como si fuese un arco automático. ¡Exacto, Nacho! Como si tuviéramos miles de arqueros en nuestras murallas. ¡Perfecto, Nacho! Vamos a colocar unos dispensadores por aquí y fíjate cómo se ve la casa desde fuera. Yo no entraría. A mí me daría mucho miedo. A mí me lo da ya. No entraría de ninguna forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es un mecanismo de redstone aquí que conecte hasta el suelo para luego tener un gatillo desde el que disparar. Nacho, esta vez cada uno va a disparar su lado de la muralla. Así podremos protegerlo a distinto tiempo. ¡Qué buena idea! Pues yo me pido el lado izquierdo. ¡Y el lado derecho! ¡Mira a ver si funciona! ¡Hola! ¡Cuántas flechas dispara! ¡Es increíble! ¡Sí! Además van súper bien direccionadas. ¡Dale! Vamos a llenar todo de flechas. ¡Vamos! A ver, Dagar. Tíramelas a mí. Tíramelas a mí. ¡Vamos, vamos! Vamos a lanzar muchas flechas al suelo. Así el creeper se pinchará los pies. ¡Hola! ¡Qué chulo! Mejor no vamos a gastar tanta munición ya. Vamos a esperar a cuando aparezca el creeper mutante. Pero, Dagar, con esto no vamos a poder disparar a donde queramos. Debemos disparar también nosotros con un arco. Nacho, ¿crees que sería buena idea construir una torre? ¡No! ¡Mejor dos torres! Buena idea, Nacho. Así cada uno puede disparar desde su torre. Vamos a construirlas dentro de la muralla. Cada uno crea la suya en su lado. A ver cuál queda mejor, Nacho. ¡Y vamos! Para esta torre voy a poner una puerta hiper segura. Y también voy a colocar unas escaleras muy seguras. Estas escaleras jamás se desprenderán de esta pared. Ahora voy a colocar una superficie aquí para tener mucho espacio para disparar lo que quiera. ¡Oh, sí! ¡Así es perfecto! Y ahora voy a colocar unos detalles en rojo porque el rojo es el mejor color del mundo. ¡Sí! ¡Así se ve perfecto! ¡Me encanta mi torre! Ahora vamos a colocar un cofre con un arco encantado. Vamos a encantar el arco con fuego. Así, si acertamos en el creeper, le prenderemos y este explotará lejos. Es una gran idea. ¡Mira cómo funciona! ¡Es lo mejor! Y ahora vamos a poner el arco y muchísimas flechas. ¡Perfecto! Nacho, ¿ya se ha acabado tu torre? ¡Sí! Estoy con el último detalle, pero ya casi la tengo. Vale, voy a ir a verla. A ver qué tal te ha quedado tu torre, Nacho. Quiero que me la enseñes. ¡Mira! Esta sería la entrada de la torre. ¡Corre, Dagar! Aquí tenemos el mejor bloque del juego, el diamante. ¡Qué bien! ¡Se ve muy bonito! Subiríamos por las escaleras y llegaríamos al piso de arriba. ¡Tenemos en este cofre un arco con encantamiento y flechas de veneno! Pero, Nacho, te has equivocado. Este arco no dispara fuego. ¿Y qué es lo que dispara? Este solo quema cuando le pegas con el arco, pero no lo dispara. Bueno, pues solo hace veneno. No me di cuenta. No pasa nada. Todos los días se aprende algo nuevo, Nacho. ¡Mira qué chulos los detalles de diamantes! ¡Son lo mejor! Sí, está muy chula la torre, Nacho. Y al lado de la mía también se ve muy bonita. Han quedado muy bien las dos. ¡Está chulísima! Nacho, para más seguridad lo que tendríamos que hacer es poner minas. Así que vamos a hacer que el propio Creeper explote con su propia medicina. Pero hay que tener cuidado que la explosión no llegue hasta nuestra casa. Sí, buena idea, Nacho. Así que vamos a poner las minas un poco más separadas. Vamos a empezar a ponerlas por aquí. Y tampoco vamos a colocar demasiadas minas. No vaya a ser que el Creeper explote y la explosión lo dirija hacia nuestra casa. Así que yo creo que unas cuatro minas por lado puede estar bastante bien. Sí, yo creo que así estaría bien. Se ve perfecto, Nacho. Esto va a darle mucha seguridad a nuestra mansión. Nacho, para darle más seguridad a nuestra barrera, aparte de las torres, los disparadores automáticos, vamos a colocar una valla de hierro electrificada. Esto será el toque final definitivo para que quede perfecto. ¡Hola! Creo que nunca habíamos hecho una protección tan buena. Sí, Nacho. Parece incluso una cárcel. ¡Dagar, a ver si nos vamos a quedar encerrados dentro! Bueno, mejor encerrado dentro que desprotegido fuera, Nacho. Aunque sé que en construir cárceles se me da mejor a mí que a ti, eh, Dagar. Ya tendremos nuestras revanchas, Nacho. Nacho, ¿vamos a ver el Creeper mutante o no? No, Dagar. Quizá ya es demasiado grande y nos puede matar allí y explotar allí mismo. Vale, Nacho. Debemos de tener cuidado. Seguro que sale muy pronto. Desde aquí estoy escuchando ya el sonido, Dagar. Es mejor no entrar. Corre, hay que acabar las trampas. Vale, Nacho. Tenemos que darnos muchísima prisa. Esta vez, Nacho, vamos a hacer una secuencia de autodestrucción bastante distinta. Y es que vamos a subirnos aquí arriba con un hechizo mágico. Vamos a hacer una superficie entera de raíles de vagones. Y ahora lo entenderás, Nacho. Te va a encantar. Vamos a utilizar un comando... ¡Perfecto! Coloca raíles conmigo. Así va a quedar perfecto. Lo que vamos a hacer va a ser lanzar los vagones de dinamita para que exploten desde aquí arriba. Ya que si nos lanzas con suficiente altura, hacen el kaboom más extremo de todos. Y así no quedará ningún creeper maligno. ¡Un momento, Nacho! ¿Estás viendo eso? ¡La cabeza de creeper! ¡No puede ser! ¡Ha explotado! No sé si habrá explotado, pero tenemos que darnos mucha prisa para acabar esto, Nacho. Nacho, hay que colocar un cofre lleno de vagones con dinamita. ¡Perfecto! Ya están los dos cofres llenos. Así podremos sobrevivir. Y para llegar hasta aquí arriba, ahora te enseñaré el mejor hechizo mágico, Nacho. Vas a alucinar. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Qué es eso? Atento. Primero tendremos que hacer una pequeña superficie para subirnos aquí. Así podremos escapar y activar esta trampa bien, sin necesidad de más redstone. Y ahora, Nacho, vamos a crear aquí una pequeña pared. Para activar este truco mágico, vamos a ir a la parte de abajo. Lo que tenemos que hacer es un ritual con fuego. Si coloco aquí este fuego, tienes que lanzar primero un pez. Un pez. Otro pez. Otro pez. Ahora tienes que lanzar un pan. Un pan. Y ahora una tarta, Nacho. ¡Y una tarta! ¡Ya está! ¡Lo has activado! ¡Me tienes nada en la mano! Ahora tengo un hechizo de portales. Mira, atento a esto, Nacho. ¿Qué? ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Nos estamos viendo! No lo entiendo. ¿Cómo? Ponte enfrente del otro portal. Te estoy viendo a ti. Es verdad, yo te veo a ti. A ver. ¡Oh! Podemos traspasarlo. Mira, me veo en el otro lado. Es increíble este hechizo. Este hechizo es increíble. Y solo nos ha costado una barra de pan. Aunque nos ha costado también una tarta. Estoy un poco triste, Nacho. No importa. Ha merecido la pena totalmente. Mira, qué divertido. Nacho, ¿quieres probar algo todavía más divertido? A ver. Mira, te voy a enseñar a volar con esto. Si te pones aquí y saltas, salta ahí. ¡Oh! ¡Qué! ¡Me estoy dando vueltas! Pero, Nacho, esto no es solo para jugar. Es también para poder escapar. Así que tenemos que colocar el portal allí. Y también tenemos que colocar un portal aquí para poder escapar después. Mira, así podemos saltar y estar directamente aquí. Es increíble, Nacho. ¡Hola, Dagar! ¿Me ves? Yo estoy abajo y tú arriba. ¡Hola, Nacho! ¡Te estoy viendo! ¡Es increíble! ¡Qué divertido! Esto lo haremos luego. No queremos que nadie se cuele por este portal. Y, Nacho, para poder escapar y luego bajarnos de aquí, una vez hayamos explotado al Creeper, si lo demás no funciona, vamos a colocar unas elitras. Con eso podremos volar. ¡Será muy divertido! Pues, Nacho, creo que ha quedado muy segura nuestra casa. Vamos a ver qué tal va nuestro Creeper. Espero que no haya... ¡Nacho, lo estás viendo! ¡Es verdad! ¡Lo estoy viendo! ¡Es el Creeper Mutante! Nacho, tenemos que equiparnos la armadura muy rápido. Contra este no podremos sobrevivir si no tenemos la armadura. ¡Corre, que se está dando la vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a poner la armadura! ¡Corre dentro! ¡Hay que llegar a la armadura! ¡Corre, Nacho, antes de que nos vea! Tenemos que ponernos la armadura muy rápido. ¡Perfecto! Ya estoy equipado. ¡Y me toca a mí! ¡Wow! ¡Yo también! Vamos a pillar más manzanas de oro desde aquí. Solo para poder sobrevivir. ¡Perfecto! Ya lo tenemos todo. Ahora, Nacho, tendremos que enfrentarnos a él. Tenemos que defender esta tierra, esta casa que nos hemos creado. Vamos a intentar lanzarle flechas desde aquí primero, Nacho. A ver si conseguimos atacarle. Yo creo que las flechas desde aquí no llegan. ¡No, no llegan! Está muy lejos, Nacho. Tendremos que atraerle. Voy a atraerle un poco. Vamos, Nacho, ven aquí conmigo. ¡Mira, Nacho, está viniendo por nosotros! ¡No sabe, esto está viniendo! ¡No puede ser, Nacho! ¡Viene a por mí! ¡Mira cómo corre! ¡Pero corre mucho! ¡Qué raro! ¡No, cuidado! ¡A que explota varias veces! ¡Explota varias veces, Dagar! Tienes que tener cuidado, ¿eh? Claro que explota varias veces. Nacho es el creeper mutante, es el más poderoso de todos. ¡No! ¡Dagar, corre! Aprovecha que viene a por mí. ¡Oh, pero mal! ¡Corre, Nacho! Hay que intentar guiarle hasta las minas. A ver si conseguimos que le exploten las minas. ¡Corre, Nacho! ¡Hasta las minas! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Bien! ¡Se está quemando! ¡Corre, Nacho! ¡Sigue guiándole tú! Yo le voy a disparar con las flechas. ¡No le entretengo, Dagar! ¡Me estás siguiendo! ¡Explota mucho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Le estoy disparando! Voy a dispararle desde el otro lado. ¡Pero déjamelo quieto en un lado! ¡Corre! ¡Dagar, aquí, corre! ¡Tienes que pegarle aquí! ¡Vale, atraelo, Nacho! ¡Me estás dando bien en medio al creeper! ¡No! ¡Uy, uy, va a explotar! Casi nos explota toda la casa. El creeper es muy poderoso. Tendré que subir a una de las torres, Nacho. ¿Tú crees que puedes subir a tu torre también? Voy a intentarlo. ¡No! ¡También dispara mini creepers! ¿Cómo va a disparar mini creepers? ¡Eso es imposible! ¡Te lo prometo! ¡Míralo! ¿Lo ves, Dagar? ¡Es verdad! Voy a intentar ayudarte desde aquí, Nacho. ¡Me voy! Le estoy quemando, pero no sé si le hago mucho daño. Es demasiado poderoso este creeper. ¡No, he disparado a Nacho! ¡Me va a explotar! Voy a morir, Dagar. Voy a morir. Estoy a punto de morir, ¿eh? Debo entrar ya dentro de la casa. Voy a subir a mi torre. ¡Me sigue, Dagar! ¡Has atraído al creeper! Y está lanzando mini creepers hacia allí. Está justo debajo, Nacho. No me lo puedo creer. Le disparo veneno desde aquí, ¿eh? Le disparo veneno desde aquí. ¡Vamos, Nacho! Tengo la posición perfecta. Muy buena idea. Lo que no sé es cómo ha conseguido atravesar todo. ¡No! ¡Está explotando más fuerte ahora! ¡Va explotando todavía más! ¡Oh! ¡Tiene ataques súper especiales, Dagar! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Nacho! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Un plan B! ¡Un plan B! ¡Un plan B! ¡Nacho, vamos a tener que hacer nuestro hechizo! ¡No, que va a explotar toda la puerta! ¡No puede ser! ¡No se ha explotado la puerta! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nacho! ¡Tenemos que venir por aquí! ¡No, por aquí no podemos ir! ¡Cierra la puerta! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Nacho! Menos mal, ¿eh? Pero esto no puede quedar así. El creeper nos está mirando, Nacho. ¡No tenemos la puerta de casa! ¡Nos está mirando por la ventana! ¡No puede ser! ¡Nos está pegando a través de las puertas, Nacho! ¡Este creeper es súper poderoso! ¡Es demasiado poderoso! Tenemos que salir de aquí muy rápido y tratar de hacer el portal en un momento. Nacho, no sé si podemos salir por la terraza. Por eso la habíamos puesto así. ¡Verdad, se nos olvidó cambiar esta ventana! ¡Puede ser la salida perfecta! ¡Sí, vamos a escapar por aquí! ¡Qué buena idea has tenido, Nacho! ¡Menos mal! Vale, ahora hemos despistado al creeper. Ahora lo que tenemos que hacer es lanzar el portal ahí muy rápido y tenemos que colocar el otro portal aquí. Vale, ahí está el creeper. Vamos a despistarle. ¡Corre, Nacho! ¡Hay que ser muy rápido! ¡Corre! ¡Con cuidado de no caerte hacia abajo! ¡Oh, estoy arriba! ¡Qué bueno! Genial, Nacho. Voy a cancelar el portal para que ahora podamos colocar nuestras dinamitas. ¡Es el plan perfecto! Desde aquí podremos matar al creeper. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar vagonetas y lanzarlas así. ¡Está justo debajo! ¡Está justo debajo, Daga! Mira, Nacho, le va a caer perfecta esa vagoneta. ¡La ha explotado justo! ¡Hay que lanzarlas más aquí! ¡Sigue tirando, sigue tirando! ¡Sin parar, sin parar! ¡Tira una vagoneta y otra y otra y otra! ¡Hay que lanzarlas más hacia este lado, Nacho! ¡Perfecto! ¡Vamos a conseguir explotarle! ¡Qué bien hecho, Nacho! ¡Están explotando todas! ¡Sí! ¡Creo que lo hemos matado! ¡Lo hemos logrado matar, Nacho! ¡Es increíble! ¡Hemos acabado con el creeper! ¡Ahora tenemos que escapar con las elitras de aquí! ¡Es el plan perfecto! ¡Corre! ¡Nos vamos a otro lugar! ¡Corre, Nacho! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos volando! ¡Sí! ¡Qué chulada! ¡Qué divertido, Nacho! ¡No puede ser, Nacho! ¡No puede ser! ¡El creeper seguía vivo! ¡Era una estafa! ¡Nos ha estafado el creeper! ¡Tendremos que irnos de aquí, Nacho! ¡No hemos podido con este creeper! ¡Era muy poderoso! ¡Era muy poderoso! ¡La próxima te mataremos, creeper! Lo bueno es que se ha quedado encerrado en nuestra base de máxima seguridad De ahí ya no puede salir Para más aventuras de Dagar y Nacho, suscríbete al canal Además, tienes muchos vídeos ahora mismo en la pantalla Que puedes ir a verlos Y suscribiros si queréis que matemos al creeper ¡Sí! ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Dagar!